Después tenemos a Shrek, chicos, el ogro, vamos a verlo ¡Uy, Shrek! ¡Oh, no, no! Review de un mod para Minecraft No, 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 no es un mod, lo que vamos a ver hoy es un pack de comandos o algo así No sé ni siquiera qué es lo que estoy grabando, maldición Que más que comando parece un mod, ¿sí? Porque tenemos acá muchas cosas, muchas cosas nuevas Ores y máquinas y armas, en fin, muchísimas cosas Por ejemplo, esto también es nuevo, que es como una mesa de craft, digo Pero es una instalación un poco rara antes de empezar Pero sobre todo lo que quiero enseñarles hoy es estos mobs Como les digo, este mod comando cambia incluso el césped, ¿sí? La verdad es un poco raro de instalar, por lo tanto Voy a enseñarles, bueno, voy a dejar el link en la descripción de un video Donde lo he descargado y a la vez donde nos explica Cómo instalar este césped comando, chicos Así que está todo ahí en la descripción para el que quiera jugarlo Y yo solamente me voy a dedicar a ver las cositas junto a ustedes Así que bueno, antes de empezar con esta review de este mod Barra comando barra texture pack A ver si llegamos a los 8000 likes, chicos Para más cositas de este estilo A ver si encuentro más comandos raros Este es un comando, ni siquiera sé cómo llamarlo Es, bueno, acá tenemos un montón de cosas súper raras Que de hecho no quiero ni tocar, esto, por ejemplo, no sé qué demonios es Voy a tirarlo porque he visto que se puede tirar y se puede colocar Pero en realidad no sé qué demonios es Eso es una especie de bloque de comandos o algo así Es muy raro así todo esto, es muy raro Esto, por ejemplo, qué demonios es Dice que sí rompe Uy, lo acabo de colocar malición, ¿qué es esto? Sí, solamente quiero ver los mobs Que estoy interesado en eso Siempre me intereso mucho en los mobs Bueno, estas cosas voy a dejarlas un poco de la... Mira, qué demonios es esto, por favor Bueno, ahora sí, vamos a ver los mobs Vamos a ver uno por uno, unos cuantos Espero que no me maten, de verdad Porque si me matan, prácticamente estoy muertísimo Así que por acá tenemos al Bracen ¡Qué mierda que les es esto, por favor! A ver, a ver, a ver, a ver Esto no sabía que eran tan raros O sea, vi unas cuantas imágenes Pero no sabía que este monstruazo ¡Uy! Dios mío, a ver, que me va a matar Quita, quita muchísimo, por favor Quita muchísimo A ver, acabo de volver por acá Y parece que el monstruo este Ya desapareció, creo, ¿eh? No sé si estará por ahí, la verdad Pero me parece que desaparece con el tiempo Se supone que cuando instalamos este comando O como sea Los bichos estos Aparecen ya en nuestro mundo Sí, en distintas zonas Así que prácticamente es como un mod Se podría decir Así que está bastante genial Bueno, a ver, vamos a enfrentarlo de nuevo por acá Es una especie de... Ah, esto es otra cosa ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Un hormigón Voy a ponerles por ahí en la pantalla Lo que hace cada hormiga Sí, bueno, cada mod En este caso esto es una hormiga ¡Wow! A ver, a ver Está muy bien, la verdad Para hacer un, este... Un comando Está súper genial Porque incluso tiene mejores animaciones ¡Uf! Tiene incluso mejores animaciones Que mods de por sí, ¿sabes? ¡Pum! Uy, uy, no A ver, a ver, a ver Lo bueno es que No creo que sea muy fuerte Esta hormiguita Wow, que me está dando mucho laje Lo mejor de todo Es que Cuando te instalas Este... Este relativamente mod Bueno, no sé si será un mod Eh... El juego de por sí Te pone como Testur Paxi Así que está súper genial A ver, hemos visto El Bulan Pero tenemos por acá Esta cosa Que creo que sí es ¿Qué demonios es esto? El hombre roca Uy, no El hombre ore A ver, a ver Este hombre ore Vamos a enfrentarlo A ver si puedo Uf, a ver si no me matas Por favor No me mates Hombre roca ¿Qué es lo que hace este bicho? No quita mucho en realidad A ver, que también estoy con una espada de diamante Bueno, armadura de diamante Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Por favor A ver, a ver A ver, hormiga Fuera de acá por favor No puedo contra dos No puedo contra dos La hormiga esta Me va a impedir Pelear contra la cosa esta rara Que me ha soltado Una cosa también rara A ver, a ver Si te mueres hormiga Esquerosa Muere, muere Voy a echar este baigón A ver, el siguiente que tenemos Es el Heiving Witcher ¡Bum! Uy, ¿qué es esto? ¿Qué eres tú, bicho? Bicho asqueroso Parece que este es del Nether Uff ¿Por qué? Dios, ¿por qué haces eso, bicho? ¿Por qué haces eso, bicho? Me da miedo, chicos Si yo me retiro de acá, la verdad Yo, para las batallas No soy muy bueno A ver No creo que me quemen, ¿no? Desgraciado Uff A ver, a ver, a ver Este ya se puso un poco Pegalón, la verdad El tipo que te pe... Que te quiere pegar por todo Chicos, por acá tenemos El En O sea El fin El En El En Es un árbol Se ha buggeado Se supone que es un zombie Pero se supone que es un árbol El En, ¿no? Un árbol Es un árbol Ahí está Y se supone De que se debería generar Por los bosques O algo así Pero está bastante bien, la verdad Para hacer un comando Es súper genial Mira, te suelta Enredaderas O lianas Como quieren decirlo Está muy bien Por acá tenemos El Endermenace Puma A ver, ¿qué eres tú? Tú eres un Enderman Normal, ¿eh? Ah, no, no, no Tiene una habilidad especial A ver, a ver Vamos a golpearlo Con cuidado ¡Pum! Uy, a ver, a ver Se molesta, se molesta Es normal, es normal Que se moleste Sí, es normal Que se moleste Ah, que se teletransporta Constantemente A ver, a ver Ahí le damos Le damos A ver si le puedo dar Malición Cuando menos Cuando menos te lo esperas Te ataca el desgraciado A ver, a ver Tranquilos Tranquilo Enderman pesado Toma, toma Uy, uy Se huyó Se huyó Se huyó Se huyó, chicos Es ahora Es ahora la venganza La venganza No, no, no La venganza Uy, me voy a matar Malición Ah, que me teletransporta Él a donde él quiera Y creo que es más grande Creo que es más grande Que un Enderman cualquiera De hecho A ver, en el agua No me vas a matar Basura, en el agua No me vas a matar ¡Pucha madre! A ver, me he dado cuenta Que cuando estos bichos Te matan Te hacen perder Todas tus cosas Así que probablemente Se me habrá pasado Algún moj por ahí No lo sé, la verdad Pero he visto que Pues te hacen perder Tus cosas Así que me he puesto A mi moj de true Incluso A ver si es que no me muero Si es que lo he hecho bien Y por acá tenemos Al Nether Knight El Caballero del Nether Uy, que niñero Que le haces esto, por favor Este tipo me va a matar Se ve súper poderoso Este tipo se ve súper poderoso De hecho me va a meter al agua Acá si eres de él No, tipo bajo Ahora, pesa Ahora, debilucho Nada, debilucho Tomo Voy a comer, voy a comer un poco Oh, me va a reventar Este tipo me va a reventar Por favor Este tipo me va a reventar Ah, no me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir, por favor Tomo, basura Tomo, hace rato Ya, hace rato Uy, que simple esta batalla Mira, me han dado un logro Diana O Dayana Esta vara Esta arma Que se ve súper genial Uff A ver, esta cosa Eh, lanza Una bola de fuego Pero creo que me cae a mí Si, me cae un trueno a mí Que estafa ¿Por qué quiero que me caiga un trueno En toda la cara? No lo sé, chicos Diana, el siguiente que tenemos Se llama Loss Que es una especie de alma O algo así A ver Ah, no, no es un alma ¿Qué mierda que le haces esto? A ver, voltea Uff Si, es una especie Uy, Dios Es una especie de alma Es una especie de alma Pero en plan Uy, uy Chicos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Relajados Relajados Esto es una especie de alma Oh, mago de lentitud Fatiga de minar Así no van las cosas, eh Maldito dicho Toma Y ahí está Perfecto Una vez que se muere Parece que suelta un huevo Que no sé qué demonios es Pero me parece que este es Spawn Wanderer ¿Qué es esto? Oh, mira Me ha soltado Un alma Pero este ¿Me ataca? Si me ataca Qué estafador, ¿no? Pensé que me Iba a ser mi mascota O algo así Pero no Es una especie de alma Que este todavía no lo hemos visto Pero se supone que se genera En los bosques Y no sé por qué Lo suelta el otro Bien, el siguiente que tenemos Por acá es El Glaser O Glaser Eh Es una especie de tortuguita Eh, media rara Vamos a dispararle ahí Ahí tomo de lucho Uff A ver, a ver Y va a ser un ataque raro Me parece Pero Felizmente no me atacó Porque de repente Esa cosa me mataba de un golpe ¿Sabes? Como el primer mob que nos mató Bien, por acá tenemos A El Void Gas Uff ¿Qué es esto? ¿Se puede matar esta cosa? Esto no se puede matar, eh Me ha dado defecto del Wither Uff No, no, no Esta cosa tenemos que quitarla Sí o sí Bueno, el siguiente que tenemos Es el Sixitas Eh Es una hormiguita Wow Es súper rápida la hormiguita Esta hormiga pesada Tengo que echar vaigón, ah Ahí está Y nos suelta Un retoño De jungla Yo no sé por qué Pero bueno El siguiente es el Ratch Eh Que es Una abeja Una abeja, ¿no? Una abeja Una especie de insecto Medio rara A ver si lo puedo ver El cuerpo A ver abeja A ver Pelea Pisa abeja ¿Qué pasa? Te quita tu miel Y me suelta Un tinte naranja No sé por qué La verdad Después tenemos a Shrek Chicos El ogro Vamos a verlo ¡Uy, Shrek! Ay, está Shrek No me ataca La verdad Yo no sé por qué Me ataca Shrek Pero está bastante Agresivo Parece que ¡Uy, Shrek! Tranquilo Yo no tengo Fiona Yo no tengo Fiona Seguramente es porque Ya, eh Como es Ya nos sacan Película nueva de Shrek Wow Este creo que revienta Cosas, eh Este parece que es Bastante fuerte De por sí Shrek Así que hay que tener Un poco de respeto Con Shrek La verdad Shrek yo era súper fan ¿Sí? Yo miraba todo ¡Uf! Shrek por... Uy, si rompe cosas Si rompe cosas Shrek desgraciado Shrek por favor Yo era súper fan Te lo juro de tus películas Yo me miré La... La... Todas las películas tuyas Aún me acuerdo Pero yo era súper fan Ve chicos Esa película de Shrek En la que sale con este Con Buzz Lightyear Esa pero yo era fan Los siguientes mobs Que tenemos Son El Deadlock O algo así ¡Pum! Es una especie De esqueleto ¿No? Es una especie De esqueleto Con una chon Y su cara En plan De que te va a reventar El cuerpo A ver, a ver Deadlock Tranquilo, tranquilo Tranquilo No me mates No me mates Por favor No me mates Deadlock Tranquilo Hasta que me persigue El desgraciado Ahora pillo Tengo algo Tú no tienes Aún de pesa Ahora Deadlock Toma Toma Ya te fregaste Ya toma Pum Pum Uy, no fallé A ver, a ver Vamos a empezarlo Cara a cara Cuerpo a cuerpo Frente a frente Nada de que detrás De una pantalla Pero bueno Acá tenemos Como pueden ver El dropeo Que es una cabeza Que nos da Esta cabecita Chicos Soy El Deadlock El siguiente que tenemos Es el Nike Shot Quiero ver Que demonios es esto Tengo un poco De mal presentimiento Pero vamos a colocarlo Uff Esto es una especie De calavera Esqueleto Que te ataca a distancia O algo así Bueno, todos los esqueletos Me atacaron a distancia La verdad Vamos a darle ahí En el ojo Ahí está el perfecto Uff Tiene mucho empuje Este tipo tiene mucho empuje Por lo que estoy viendo Pelea Pum Pum Bien, bien Una vez que se muere Arco con retroceso Que es el cual Vamos a usar ahora Para probarlo En fin Vamos a probar El arco con el Yeti Este raro Uy, chicos El Yeti ¡Hala! Miércoles A ver, Yeti Tranquilo, tranquilo, Yeti Tranquilo, por favor Ahora ya te fregaste Pum Retroceso Retroceso ¿Por qué saltas tan feo, Yeti? Da bastante miedo, Yeti Uff No, no, no A ver, a ver No, no, Yeti Tranquilo, Yeti, 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 Yeti Si te mueres, Yeti, por favor Uff A ver, a ver Uy, con la justa maldición Me han atacado con el arco de retroceso Me reventaba, capaz Y por último Nos quedan Seis mobs Más Para ver Así que vamos a verlos Todos juntos Por acá tenemos El Skeeter Que es una cosa rara Vamos a verlo ¿Qué miércoles es esto? ¿Qué es esto? Uy, no Este parece que es Uy, qué miércoles Este parece que es un boss A ver, este parece que es un boss No era para colocarlo tan pronto Maldición Ay, ay, ay A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo te tengo respeto, por favor Skeeter Skeeter, por favor Skeeter Ahora, basura, pelea Uff Quería hacerle la emboscada Me parece que me va a reventar esta cosa Uff Parece que me va a reventar, eh Esta cosa me va a reventar, por favor Ahí, ahí le damos Se mueve muy rápido, por favor Es demasiado rápido Es demasiado rápido Para ser verdad, eh Tiene un montón Suelta un montón de arañas O sea, lo que está debajo de él ¿Son arañas o qué cosa? A ver, Skeeter ¿Cómo te digo esto? Que no quiero morir, de verdad Skeeter, Skeeter, Skeeter Tranquilo, tranquilo Corre, corre, corre No quiero morir No quiero morir Por favor Eh, voy a sacar manzanas doradas Y luego tenemos el mago Pum Uy, chicos El mago Dios A ver, a ver Este sí Parece que es súper genial De hecho Ha hecho llover Creo, no Creo que no ha hecho llover Pero Este Este Parece que es súper genial Uh A ver, a ver, a ver A ver Me estaba tratando de quemar todo el tiempo De hecho no debía apagar el fuego Si es normal Vamos a matar al mago Este piso ¿Qué pasa? Un mago es normal Toma, toma Yo creo que tú haces trampa Yo creo que tú Eh, no escondiste bien el conejo En el sombrero Mentira, es mentira Nos estás estafando Pero bueno, vamos a ver Tiene muchísima vida para ser un mago O sea, por favor Los magos de por sí Maldición Estás que matas Estás que quemas todo Maldito mago A ver si te mueres ya Maldición mago Por favor Y te suelta Oh, me soltó Me había soltado un arma Sí, me había soltado un arma Bien, luego tenemos el blike Eh, que es una cosa rara también Este es una especie de Esqueleto Guerrero de hielo Vamos a enfrentarlo No creo que sea muy fuerte La verdad Ah, pues Si es fuerte Discúlpame por decirte débil Discúlpame por decirte débil Pero parece que si eres fuerte Pero yo también soy fuerte Vas ¿Dónde estás? Pelea, pelea Hasta atrás, hasta atrás Muy bien Mira esta técnica Mira esta jugada No, que juego Uy, no Más malo disparando Toma, hace rato ya No, la batalla es hoy Dos mil años A ver, que me les explico esto chicos Llevo todo el día Prácticamente todo el día Ya es hecho de noche No están viendo hasta que se hace de noche Y el bicho este No se muere Así que vamos a dejarlo por ahí Paso un poco de De seguir matándolo Así, paso un poco de seguir enfrentándolo Me parece que es inmortal incluso Así que vamos a dejarlo Que sea feliz Y que sea feliz Así que nada chicos Antes de despedirme Un saludo para Matías y Fabricio Que son dos suscriptores Que me los encontré El día de ayer Por mi condominio Cuando salí a comprar Así que un saludo para los dos Y sin nada más Espero que les haya gustado Un montón este video Si es así Por favor apoyar con un gran like No te cuesta nada Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos Vivo y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!